La gente bacanísima que está cuarta de la gota porque la chuleta bajó de precio y está baratísima. Señores, un saludo para toda mi gente bacanísima del programa Un Momento de las Estrellas con el Loma Verduo, Guayacán, SPM, Battle Fierce. Mi gente, estamos aquí para que ustedes vean, para los que dicen que nomás grabamos en Guayacán, en San Pedro Magori, Juan Dolio, estamos aquí en Herrera, la Palma de Herrera. Lo introducimos nosotros ya, la compañía BF Production, Glory Beard Records, Igor La Perina detrás de cámara, ya tú sabes que es lo que es, señores. Estamos aquí directamente de la casa de la ley, Scarfey La Ley. Se va a hacer una entrevista, un preview antes del video que vamos a rodar hoy. ¿Cómo que se va el video? ¿Dónde de cámara tomaría? ¿Todavía? Scarfey La Ley Freestyle 2.11. Ya, ya ustedes lo oyeron, lo tengo que repetir. Señores, ya ustedes saben, una vaina bacanísima, Scarfey La Ley, directamente de su barrio a Cuarta de la Gota. Ya, míralo ahí mi gente. Po, po, po. No ven, la ley. La gente del boom. Venga, lo que. La gente de la ley, Johnny, un cuerpo apeleta, un hombre en plan, un pro de gente de la casa, los récordes, un hombre en el baño. ¡Era! Dame la chula esta. Señores, ustedes saben que a nosotros nos gusta siempre poner la palma bacanísima. Yo voy a hacer la pregunta que todo el mundo está esperando siempre, porque la gente siempre se pone nombre, ¿pamos? Estamos esperando de que ellos sepan a nivel de que ellos están poniendo nombre. Dime, dame, lulo, ¿por qué? Scarfey La Ley, pero vamos a salir con el Scarfey. Dame, dame, un hombre. Scarfey, mi nombre es Ale, es Carlos Rafael La Costa Tapia. Scarfey, mi vaina viene de un pleito de tuve con un chapaquito, se pila. Hay bien una corta esa junto a ellos por el cáncer. Y la corta esa es que nos va a toro, mira la de hoy. Pero no diga, 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 hay rayas de lano y rayas de vaina. Después una corta en la cara. Eso lo hicimos, ahora vamos a hacer la función moderna de Anthony Montana. A nivel musical, ¿sabes? La ley viene de chamaquito aquí en la casa, yo quiero poner control con los hermanos y la vaina, ¿tú sabes? Pero no es que yo lo digo, que lo dices tú, lo dicen ustedes, dame lo de eso, hechicero ya jodiste. Los hermanos y doramos, que se supone los muchos hermanos y no entanziciones y lemip 对, no enteremos listosivos que allí decidieron ellas con los hermanos con que cタ e. Así y sin montaje ni teatro, dame las pedas de la casa. Claro, dá atrás y ahí y te sigues por primera vez. Ay ay ay, dos pasajes, y con los picapollos y la vaina. Si tú estuvieres en España, en Estados Unidos o en Italia o掛is de que tú fueras,onde tú lo mandas remesas. Ay, les cumplía la gente de bacana. No esto le mandó a sus esposas. Ay. ¿¡No a Conquilia! Yo se poja. Yo se pon la santa, nosotros estamos hombres con la ton chops. Aquí, somos planteros de nosotros. que es mi hermanito personal de lo duro también tenemos una página bacanísima que es señora para nosotros también no va a ser el saco del mar y si me digo detrás de cámara la gente rural soy de barrio.com la patana musical que la gente para un france producciones a la gente no lo voy a decir record de producir don't care quiero que sepan ustedes señores que estamos en pleno proceso de lo que será el vídeo del tema que está rodando de la lista de 2011 usted sabe un vídeo que está bacanísimo nivel de película a nivel de pf production una buena bacanísima cuarta de la gota porque la chuleta está de continuar ya señores oigan para cerrar ya porque este programa no ustedes creen que todos ustedes no se han presentado Cuando llueve, cuando llueve, los cucullos se enconden, está todo tranquilo. Oye la queja, para hacer rap, para hacer dembow, para hacer merengue, vamos a hacer algo con un temita que tenemos, la mujer puernera, que el varón le va a poner a su pueblo. DJ, bájalo ahí al favor, DJ, que le vamos a dar una vaina. Ya, pues le dame un chin, un chin, un chin, un chin para hacer merengue. Oye, 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 ¿qué vas a hacer? Ya no te amo, mala mujer, no pidas que te perdone, no me vas a convencer por dinero. Tú cambiaste mi querer, ya no te quiero. Busca quien te pueda complacer, ¿qué vas a hacer? Ya no te amo, mala mujer. No pidas que te perdone, no me vas a convencer por dinero. Tú cambiaste mi querer, ya no te quiero. Tú eres un cuero, no me vas a convencer. Ya saben, es que al fe y la ley, la gente que está durísima de aquí, de, ¿cómo se me lo hagan? La palma de Rera, de Rera, de Rera. Dame la cámara, dame la cámara. Señores, ustedes saben, yo no ando solo, llego la aspirina conmigo, ya tú sabes, mi carnaval, no me lo hagan personal. Lo verdadero artista, tú sabes que lo que... El mano de la ley, mire esa cara, mire esa cara. Exacto, tenemos mi hermanito, la aspirina. La aspirina. Oye, si tú la pones la mano a la ley, entonces la aspirina te hace chup, chup. Oye, que los que, esto exclusivo para flow, guayacán, el punto te calla, para estar en mis y punto. Oye, y de Rera. Y suelta la mano, ya profeta, que ellos tienen que ver con él. Yo no lo voy a soltar, porque son demagogos y no tienen nada. Hechiceroonline.tk y a los fokermios.net. Señores Brady, señores Brady Nova, Cyber, de la gente durísima, el Daniel, la gente bacana que está con nosotros. Ese fue el peligro con nosotros. La señora Fir, que no se puede quedar, ya tú sabes, a nivel. La señora Firina, ya tú sabes que vamos allá a Cementi. No, que se cuida. Estamos, hey, dígale a esas mujeres que estamos tranquilos aquí. No, esas mujeres estamos en paz y es que no hay nada, que no hay movimiento. Ya saben, señores, próximamente. Dile a las mujeres, nosotros somos mundial. Ok. Nosotros somos, mira, universal. Lo único que no tenemos visa ni nada, pero. Eso viene por ahí, señores. Aperina, a tu trabajo, señores. Un programa que está cuarta de chuleta. No, mentira, de langota. Porque la chuleta ya está en continuar. Señores, una gente bacanísima. Ya saben, el Calfei, la Lady. Aquí desde las Palmas de Arena. Salud de Raj. Una gente bacana, ya tú sabes, a nivel. Toda gente de las páginas. Aparataje Music. Flow Guayacanes. Brady Nova. Señores, ¿quién tú me has tragado a mí? Tantas, tantas payolas. Todas cruzadas, señores. Te reculí en pie. No, Clare. Ya te salgo. Oye, dame un trago para que la gente vea alguno real. Para que se acabe la vaina. Sí, ya. Ya, ya. Vamos a ver. Etiqueta blue, etiqueta blue. Y cerramos ahí. Señores, etiqueta roja de nosotros, ya. Para la gente bacana. Dale para acá. Y cerramos. Señores, un programa que está cuarta de langota. Battlefield Verde Producha. Un momento con las estrellas. Ya tú sabes qué es lo que. All you can. Cerramos. Ya.